Henry Fuseli, fantástico pintor neoclásico suizo-inglés, nacido en 1741, un precursor del romanticismo y del surrealismo. Pinturas perturbadoras, misteriosas, privilegia los sentimientos ante la razón, la fantasía, los sueños, el miedo, la soledad, el erotismo, la provocación, lo sublime, la belleza. Su obra es un escape de la realidad a través del espíritu creativo. La búsqueda indiscriminada de la perfección conduce indefectiblemente a la mediocridad. El arte, como el amor, excluye toda competencia y absorbe al hombre. Fuseli fue pintor, historiador y escritor. Le atraía la literatura y lo sobrenatural, los mitos, las leyendas, las creencias, atmósferas de ensueño representadas con una imaginación fantástica, única. Cuando idealizamos lo real, sacrificamos la fantasía artística. La obra más emblemática de Fuseli es La Pesadilla, de Nightmare, pintura maravillosa, sensual, expresiva y espléndidamente lograda con dramáticos contrastes lumínicos. Plasma, la imagen del Mare, un espíritu maligno de la mitología nórdica, provocador de pesadillas que se pose en el pecho de la durmiente, impidiéndole respirar, le provoca asfixia, dolor, angustia e impotencia. La vida es rápida, el arte es lento, es tímido, práctica falaz y juicio parcial.